¡Vámonos y que se motive la banda! ¡Vámonos y que se motive la banda! Y que se motive la banda Que suene Y que quiero mochar y mucho menos tocar Yo les quiero un saludo para los reyes del marido imperio Fugan sus estrellas Fugan sus estrellas Y con mis chavacos son Y son mochar patrocito terco Terco, terco, terco Príncipe, el chino, el cifre, el chavo El proba, el santa, el juanito, el vidio El santillo, el doble, el camarón Todo lo matamos siempre con el chavo Y que se motive la banda Y que salimos de brujo y llegamos El juicio ha regresado Para representar la reflexión Fugan sus estrellas Otras estrellas Mis chavacos son Ra El perro, el cuadrito, el vidio, el bravo, el patito, el jay El príncipe, el santa, el cifre, el cifre, el trígore, el culín, el sony, el mickey Y con mis chavacos, el merguín Vamos a acumulirse por contigo Sigo, sigo, sigo Sigo, sigo Sigo, sigo Unos estrellas Unos estrellas Unos estrellas Dice muchos Muchos no quieren, muchos no sufran Pero nosotros seguimos haciendo historia Venga, vengan en Chavaco, el Mali Esa noche, el Dali Hoy, hoy Esa noche, puros من Lichor Otras Melichor Los Los Benichor Deja la tal El mergo, el águil, el Sara, el lite Moco, el pezla, el patito, el cuareto, obscapi El Chico Porque van a romper Siempre más bien Sibonel, Sibonel 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 la banda que hoy nos acompaña, un saludo dice Melo Blanco y no con los olores de mi bandera, todas las 13